Este año se celebra la edición número 60 del Gran Premio Ciclista Chiclanero que organiza este histórico club local con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana y la Federación Andaluza de Ciclismo. Esta prueba puntuable para el ranking andaluz se desarrollará el próximo domingo 30 de abril desde las 10 de la mañana con salida junto al pabellón Ciudad de Chiclana. Desde allí habrá un recorrido neutralizado por el casco urbano de la ciudad para dar la salida lanzada en la carretera de Medina. A partir de ahí los participantes pasarán por los términos municipales de Bejer y Benalú para posteriormente subir a Medina donde estará ubicado el Premio de la Montaña. Finalmente regresarán a Chiclana para cruzar la línea de meta en el Puente de la Concordia. Así pues se tratará de un recorrido de 100 kilómetros por la comarca de la Janda cuya principal dificultad será ese Premio de la Montaña situado en el kilómetro 75 del recorrido. Esta prueba está destinada a las categorías Máster 30 y Máster 40, Élite y Sub-23. Y otro dato importante es que será puntuable para el ranking andaluz de cada una de estas modalidades y por tanto reunirá como en ediciones anteriores a los mejores ciclistas de nuestra región, que pelearán sin duda por ser los mejores en cada una de estas categorías. Creo que de las pruebas más antiguas de España, incluso la clásica de Almería que es una clásica UCI, el Gran Premio Ciclista Chiclanero es más antiguo aún. Entonces un sueño en el futuro que esta prueba se convirtiera en UCI, que vinieran profesionales y fuera un... Pero vamos, eso será a largo plazo y seguiremos trabajando para que en un futuro esto pudiera ser así. Por último, tras el reciente fallecimiento del ciclista italiano Michele Scarponi, atropellado por una furgoneta, Antonio Verdugo ha hecho un llamamiento a conductores para que respeten a los ciclistas y tengan precaución cuando conducen.